Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban Me respondieron casi siempre sí, solo un momento te dejamos Y preocupado yo pensaba así, es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a dos ojos, me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa, te revelaron a mi corazón Al recibir a Cristo Eucaristía, quedas envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando ¿Se acuerdan? Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban Me respondieron casi siempre si, solo un momento te dejamos Y preocupado yo pensaba si, es cuando entra el pecado en mi Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa te revelaron a mi corazón Al recibir a Cristo Eucaristía quedas envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos Todos los ángeles cantando ¿Se acuerdan? Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! Amén. 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 Se acuerda. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria ¡Gracias! ¡Gracias! Me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa Le revelaron a mi corazón Al recibir a Cristo Eucaristía Quedaste envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos Todos los ángeles cantando ¿Se acuerdan? Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! Gloria, gloria, gloria ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, gloria, gloria ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Gloria, gloria, gloria ¡Gloria, gloria! Gloria, gloria